Toma, ten esto. Toma, esto es para ti. Toma. Venga, toma esto. Tío, toma esto. Toma, ya me recompensarás. No es momento de hacerse el héroe. Toma. Listo. Adelante. Dale. Va, es la hora. Limpio. Nada por aquí. Nada aquí. Limpio. ¡Vamos al barco! ¡Vamos al barco! ¡Corred al barco! El barco ha arriba. ¡Todos al helicóptero! ¡Ya! ¡Al helicóptero! ¡Ya está aquí! ¡Vamos! ¡Ha llegado el helicóptero! ¡Al avión! ¡Vamos! ¡Vamos al avión! ¡Vamos al camión! ¡Al camión! ¡Vamos al camión! ¡Es el camión! ¡Vamos! ¿Listos? ¿Listos? ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? ¿Qué? ¿Listos? ¿Nos piramos? ¿Preparados? ¡Preparémonos! Estoy listo. ¿Y vosotros? ¡Retroceded! ¡Atrás! 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 ¡Retirada! ¡Atrás! ¡Huyamos! ¡Vamos! ¡Sacadme! ¡Puedo echar una mano! ¡Vamos! ¡Sacadme! ¡Puedo ayudar! ¡Estoy atrapado! ¡Sacadme! ¡Cerrad la puerta! ¡Cerrad la puerta! ¡Tío! ¡Cierra la puerta! ¡Seguid y cerrad la puerta! ¡Cerrad la puta puerta! ¡Cerraste la puerta! ¡La puerta, tío! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡C internship! ¡Cubridme! 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 ¡Cúbreme! 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 ¡Voy a curarme! ¡Todos quietos! ¡Voy a curarme! ¡Espera! ¡Voy a curarme! ¡Espera que me cure! ¡Cúbreme! ¡He de curarme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hace cinco minutos odiabas volar! ¡Genial! ¿Qué es? ¡Mira cómo me parto, Francis! ¿Por qué no te llevas el bigotito, el chaleco y las perneras si te apuntas a un desfile? Parece que nos va a tocar salir de aquí a pata. Mirando el lado bueno, ¿os imagináis el increíble paisaje que nos habríamos perdido yendo en helicóptero? ¡Joder, a mí también me daba buenas sensaciones ese helicóptero! ¡Qué mala espina me da esto! Ya no, creo que no vamos a tener ningún problema. ¡Por la izquierda! ¡Vamos por este callejón! ¡El camión está bloqueando el callejón! ¡Un puente! ¡Dirigíos al puente! ¡Crucemos el río por el puente! ¡Bajemos! ¡Quizás lleguemos a ese puente! ¡Podemos subir por aquí! ¡El puente está bloqueado! ¿Cómo vamos a cruzar la barricada? ¡Riverside! ¡Vamos por buen camino! ¡Hay un refugio ahí abajo! ¡Colina abajo! ¡Al almacén! Si llegamos a ese puente, seguro que podemos seguir las vías y salir de aquí. La gente se dirigía a Riverside. Será mejor que la sigamos. ¡Ahora es seguro! ¡Crucemos el puente! ¡Ahora es seguro! ¡Crucemos el puente! Podemos cargarnos la barricada con ese pedazo de cañón. ¡Que alguien dispare ese pedazo de cañón! Ha sido la primera vez que subo a un helicóptero. ¡Qué emocionante! Pobre tío. Ha intentado ayudarnos. Miremos esos edificios. ¿Hay algo en este almacén? ¿Cómo llegamos al garaje? Por la zona de descarga. Subiendo la valla. ¡Por ese camión! ¡Menudo camión! Parece que han trabajado aquí una temporada. No disparéis al coche. ¡El generador está apagado! ¡Hay que volver a encender el generador! ¡Se ha vuelto a romper el puto generador! ¡Que alguien vuelva a encender el generador! ¡Vale, vale! ¡Venga, venga! ¡Enciéndete! ¡Vale, vale! ¡Vale, venga, enséñale a papito lo que sabes hacer! ¡Venga, date prisa, va, va! ¡Este generador empieza a caerme mal! ¡Dios, rápido, rápido! ¡Puto generador, enciéndete! ¡Que te enciendas, que te enciendas! ¡Puto generador, enciéndete de una puñetera vez! ¡Seguro que solo me llevará un segundo! ¡Hay que bajar ese camión! ¡Si encendemos el generador, podremos bajar el ascensor! ¡Que alguien encienda el generador! ¡Hay que activar el ascensor! ¡Ya hay corriente! ¡Dale al botón! ¡Ya está aquí! ¡Subid! ¡Apártate, Francis! ¡Conduzco yo! ¡Deja, Francis, que ya conduzco yo! ¡Venga, ascensor! ¿Has intentado apagarlo y encenderlo? ¡Pedos! ¡Hay que encontrar el garaje! Wall Street Weekly. ¡Ya no queda ni un ejemplar! ¡Mierda! ¿Sabéis qué? Creo que no vamos a ver ni una witch a partir de ahora. ¿Alguien se juega algo? Y eso me hace pensar, o somos inmunes a todo esto, o hemos tenido muchísima potra. Si salgo de esta con vida, lo primero que haré será ponerme a reciclar mierda otra vez. Si llegamos solo a Riverside, estaremos salvados, tíos. Mira, si nos lleva a un sitio seguro, será mi ciudad favorita de todo el mundo. ¿Canadá? Francis, que estamos en Pensilvania. ¡Esto no lo tenía planeado! No perdamos la calma. ¡Ahí delante! ¡Abajo! ¡Cubríos! ¡Tíos, necesito ayuda! ¡Necesito ayuda ya! ¡Necesito ayuda, pero ya mismo! ¡Necesito ayuda ya mismo! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Moveos! ¡Venga ya! ¡Moveos! ¡Avanzad! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Salgamos de aquí, coño! ¡Corred! ¡Eye! ¡Moveos! 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 ¡Aaaaaaah! 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 ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Aaah! Ya casi hemos salido, ya casi hemos salido. ¡Oigo al piloto! Venid por aquí, seguidme. ¡Seguidme! Por aquí. Vamos, tío, por aquí. ¡Eh, tío, eso duele! ¿Eh, quieres parar ya? ¿Acaso parezco uno de ellos? ¡Sabes que te agradecería que no me dispararas! ¡Mira dónde disparas! ¡Eh, tío, no tiene gracia! ¡Coño, deja de dispararme! ¡Eh, no dispares, soy yo! ¡Ah, coño! ¿Por qué me disparas? ¡Mírame bien! ¿Parezco uno de ellos? ¿Qué, coño? ¿Por qué me disparas? ¡Otra más y te disparo yo! ¡Ah, joder! ¡Eh, eh, no dispares, soy yo! ¡Genial! ¡Ah, perdón! ¡Esto sí que es un arma! Los de la oficina se reían cuando iba al campo de tiro a la hora de comer. ¡A que ya no parece tan divertido! ¿Cuánto estuviste en el trullo, Francis? ¡Son zombies, Francis! ¡Subamos! ¡Subamos la escalera! ¡Por ahí! ¡Por esta puerta! ¡Así hacemos ejercicio! ¡Subamos la escalera! ¡¿Qué?! ¡Estás de coña, ¿no? ¡Vale! ¡Hagámoslo! ¡Buena idea! ¡Vale! ¡Oh, sí! ¡Vamos, Bill! ¡Soy Luis! ¡Por mí, bien! ¡Suena bien! ¡No lo dirás en serio! ¡Tienes razón! ¡Oh, no! ¡Ni de coña! ¡Sí, señor! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡No tengo ni idea! ¡Mierda! ¡Estoy sangrando! ¡Ah! ¡Sobreviviré! ¡Viviré! ¡Lo superaré! ¡Levántame! ¡No estoy acabado! ¡No me encuentro muy bien! ¡No creo! ¡No creo que lo consiga! ¡Me siento fatal! ¡No creo que aguante mucho más! ¡Necesito un botiquín de verdad! ¡Mierda! ¡Estoy jodido! ¡No creo que lo consiga! ¡Tengo que curarme! ¡Me duele todo el cuerpo! ¡Vaya mierda! ¡A este ritmo no lo lograré! ¡Me siento muy mal! ¡Esto es malo! ¡Muy, muy malo! ¡Creo que estoy mal! ¡Creo que me muero! ¡Me siento muy mal! ¡Me siento fatal! ¡Creo que me he roto algo! ¡Debí quedarme en la puta tienda! ¡No es broma! ¡Debemos encontrar algún botiquín! ¡Joder! ¡No creo que lo logre! ¡Oh tío! ¡Estoy en las últimas! ¡Estoy... ¡Estoy un poco groggy! ¡Creo que la he cagado! ¡Me duele todo el cuerpo! ¡¿Alguien tiene un botiquín? ¿Alguien me pasa un botiquín? ¡Me haría falta un botiquín! ¡Necesito un botiquín! ¡Tío, cómo duele! ¡Vamos, Luis! ¡No vas a morir aquí! ¡Ah! ¡Joder! ¡Me duele todo! ¡Ah! ¡Esto es una puta mierda! ¡No quiero morir! ¡Ya sé que nadie quiere! ¡Pero yo quiero todavía menos! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Granada! ¡Granada! ¡Abajo cubríos! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Granada! ¡Francis! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Francis! ¡No! ¡Dios! ¡Francis! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Por Dios! ¡Francis, no! ¡Francis! ¡Qué pena! ¡Está muerta! ¡Oh, Zoe! ¡Zoe, maldita sea! ¡No! ¡Zoe! ¡Vamos, Zoe, despierta! ¡Oh, Zoe! ¡Zoe! ¡Joder, Zoe! ¡Zoe, Zoe! ¡Joder! ¡Bill, no! ¡Oh, Bill! ¡Mierda! ¡Bill! ¡Bill! ¡No! ¡Bill! ¡No! ¡Oh, no! ¡El abuelo ha muerto! ¡Oh, Bill! ¡Oh, mierda! Deja que te cure. Espera, voy a curarte. Espera, puedo ayudar. Espera, deja que te cure. Esto debería aguantar hasta que estemos a salvo. ¡No disparéis! ¡Oigo un boomer! ¡Cuidado! ¡Hay un boomer rondando! ¡Oigo un boomer! ¡Cuidado! ¡Oigo un boomer! ¡Atención! ¡Es un boomer! ¡Alerta, tío! ¡Oigo un boomer! ¡Oh, tío! ¡Eso parece un boomer! ¡Cuidado! ¡Hay un boomer por aquí! ¡Sin duda se trata de un boomer! ¡No disparéis! ¡Oigo un boomer! ¡Cuidado! ¡Hay un boomer rondando! ¡Oigo un boomer! ¡Cuidado! ¡Oigo un boomer! ¡Atención! ¡Es un boomer! ¡Alerta, tío! ¡Oigo un boomer! ¡Oh, tío! ¡Eso parece un boomer! ¡Cuidado! ¡Hay un boomer por aquí! Sin duda se trata de un boomer ¡Con cuidado! ¡Oigo un hunter! ¡Cuidado! ¡Oigo un hunter! ¡Oigo un hunter! ¡Hay un hunter ahí fuera! ¡Cuidado! ¡Hay un hunter rondando! ¡Tened cuidado! ¡Oigo un hunter! ¡Cuidado! ¡Oigo un hunter! ¡Oigo un hunter! ¡Hay un hunter ahí fuera! ¡Cuidado! ¡Hay un hunter rondando! ¡Hay un smoker rondando! ¡Eh! ¡Hay un smoker por aquí! ¡Cuidado! ¡Huele a smoker! Oigo un smoker. Hay un smoker rondando. ¡Eh! Hay un smoker por aquí. ¡Cuidado! Huele a smoker. Oigo un smoker. ¡Shh! Oigo una witch. Oigo una witch. Oigo una puta witch. Hay una witch rondando. ¡Esperad, esperad! ¡Shh! Es una witch. ¡Oh, mierda! Hay una witch cerca. ¡Parad, parad! Oigo una witch. ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda aquí! ¿Podéis ayudarme aquí? ¡Mierda, necesito ayuda! ¡Ayudadme! ¡Ayuda! ¡Estoy en un lío! ¡Necesito ayuda! ¡Eh! ¡Ayudadme! ¿Me oís? ¡Necesito ayuda! ¿Qué parte de la palabra ayuda no entendéis? ¡Ayuda! ¡Oh, mierda! ¡Ahí vienen! ¡Ya vienen! ¡Estáis listos! ¡Bill! ¡Hunter sobre Bill! ¡Hunter sobre Bill! ¡Francis! ¡Hunter sobre Francis! ¡Hunter sobre Francis! ¡Hunter sobre Zoe! ¡Zoe! ¡Hunter sobre Zoe! ¡Muy bien! ¡Wow, tío! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¡Vamos a lograrlo! ¡Vamos a conseguirlo! ¡Tío! ¡Creo que vamos a lograrlo! ¡Nadie podrá pararnos ya! ¡Nada nos detendrá! ¡Nada nos detendrá! ¡¿Me oís?! ¡Nada nos detendrá! ¡Somos imparables! ¡Guay! ¡Podríamos llamarnos los imparables! ¡Somos imparables! ¡Sí! ¡Yoo-hoo! ¡Soy la caña! ¡Ja, ja, ja! ¡La caña! ¡Sí, lo soy! ¡Woo-hoo! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Corred! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venid! ¡Moveos! ¡Corred hasta aquí! ¡No pienso esperar! ¡Vamos ya! ¡No te preocupes! ¡Te sigo! ¡Detrás de ti! ¡Te sigo! ¡Me han dado! ¡Me han herido! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Mierda! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Aquí vienen! ¡Se acercan! ¡Ya vienen! ¡Oh mierda! ¡Ahí llegan! No soy un héroe, pero no puedo dejarles fuera. No pienso dejar atrás a Rowey. Venga, a mí me gustaría que vinieran a por mí. No podemos dejar atrás a nadie. ¿A qué esperas? ¡Vamos a ayudarle! ¿A qué esperas? ¡Vamos a ayudarla! ¡Lo tengo! ¡Le di! ¡Muerto! Toma. ¡Le di! ¡Muerto! ¡Apaga esa luz! ¡Las linternas! ¡Apaga la linterna! ¡Apaga eso, tío! ¡Las luces! He 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 he! ¡Oh! Y todos delante. Ve delante, yo te sigo. Tú vas delante. Tú delante. Ve tú. ¡Me caigo! ¡Súbeme! ¡Estoy a punto de caerme! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡Ayuda! ¡Me caigo! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¡Oh, mierda! ¡Me caigo! ¡Me caigo! Necesito a alguien que me ayude a subir. Necesito que alguien mueva el culo y me ayude a subir. ¡Eh! ¡Aún estoy aquí colgado! La caída es profunda. ¡Tenéis que ayudarme a subir! ¡Vamos, tío! ¡No es broma! ¡Ven y súbeme! Estoy cansado. ¡No aguanto! ¡Subidme! ¡Que alguien me suba! ¡Alguien puede ayudarme a subir! ¡Ayuda! ¿Alguien puede ayudarme a subir? Una mano no me vendría mal. ¡Eh! ¡Que alguien me suba de aquí! ¡Échame una mano! ¡Súbeme! ¡No te rías, tío! ¡Sácame de aquí! ¡Vale, vale! Creo que puedo contigo. ¡Aguanta solo un segundo! ¡Ya voy! ¡Te tengo, tío! ¡Coge mi mano y te pondré en tierra firme! ¡No te preocupes, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Ya casi está! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Mirad! 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 ¡Mirad esto! ¡Oh, fijaos en esto! ¡Oh, tío! ¡Mira esto! ¡Fíjate! ¡Oh, tío! ¡Mira aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Atención! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Hola! ¿Dónde están todos? ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde están todos? ¿Alguien puede oírme? ¡Deja de dispararme, viejo! ¡Eh, eh, eh! ¡Joder, Bill! ¿Qué coño haces? ¡William, venga ya, tío! ¡Cuidado, Bill! ¡Bill! ¡Increíble! ¡Me has dado otra mano! ¡Bill! ¡Bill! ¡Francis, me estás dando a mí, tío! ¡Francis, pero qué coño te pasa! ¡Francis! ¡Venga, hazlo otra vez, gordo! ¡Francis! ¡Déjalo ya, Zoe! ¡Zoe! ¡Zoe! ¡Bien, vamos! ¡A moverse! ¡Vámonos! ¡Venga, movámonos! ¡Es mejor que sigamos! ¿Os parece que sigamos? ¡Vámonos! ¡Sigamos! ¡Bill! 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 ¡Francis! 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 ¡Zoe! 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 ¡Genial! ¡Buen trabajo! ¡De fábula! ¡Guau, tío! ¡Qué pasada! ¡Ha estado bien! ¡Ha sido guay! ¡Ha sido una pasada! ¡Buen tiro! ¡Eh, tío! ¡Buen tiro! ¡Qué bonito! ¡Buen tiro! ¡Muy bueno! ¡Buen disparo! ¡Vale! ¡Pum! ¡Sí, señor! ¡Mmm! ¡Ni hablar! ¡Ah, ah! ¡No! ¡Ni lo sueñes! ¡Ni hablar, tío! ¡No! ¡Que no! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Uh! Igual deberías curarte. Bill, deberías usar el botiquín. Bill, debes curarte. Bill, es un buen momento para curarse. Francis, deberías usar el botiquín. A curarse, tipo duro. ¡Eh, Francis, tío! ¡Hay que curarse! Francis, curate. Francis, ¿me prestas tu botiquín? Francis, ¿me pasas un botiquín? Francis, ¿botiquín? Zoe, ¿vas a usar ese botiquín? Zoe, ¿podrías pasarme un botiquín? Bill, ¿botiquín? Bill, ¿podrías pasarme un botiquín? Tendrías que curarte, Zoe. ¡Venga, chica, a curarse! Te conviene curarte, Zoe. Vamos, chica, hay que curarse. Anda y cúrate, Zoe. ¡Guau! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya estamos a salvo! ¡Pimba! ¡Sí! ¡Uh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vamos a esperar a que llegue el barco de rescate! ¡Vale! ¡Viene el helicóptero! ¡Nuestra vía de escape está en camino! ¡Vienen a ayudarnos! ¡Es como un sueño! ¡Pero parece que al fin saldremos de aquí! ¡Bien! ¡Ya solo queda esperar a que el camión llegue aquí! Tengo un mal presentimiento. ¡Está calma! ¡Demasiada calma! ¡Esto me da muy mal rollo! ¡Qué cosa más asquerosa! ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, mola! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Cómo mola! ¡Así es como se hace! ¡Oh, oh! ¡Recargando! 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 ¡Oh, tío! No tienes buen aspecto. Si no encontramos un botiquín, el próximo golpe será letal. ¡Oh, Dios! ¡No paras de sangrar! Si no encontramos un botiquín, no sobrevivirás a otro envite. Puedo levantarte, más o menos. Si no encontramos un botiquín, no sobrevivirás a otro envite. Vale. Vamos, ven aquí. Te pondré de pie. Pero si no encuentras un botiquín, no sobrevivirás a otro ataque. Te levantaré, pero... ¡Dios! No sé ni cómo estás vivo. Si no encontramos un botiquín, no sobrevivirás a la próxima. Te tengo, te tengo. Venga, no dejaré que te mueras. Vamos, arriba. Vamos, tío. Mírame. Céntrate. Te recuperarás. Te tengo, te tengo. Venga, no dejaré que te mueras. Vamos, arriba. Vamos, tío. Mírame. Venga. Te pondrás bien. Sigamos. Vale, vale. Ya estoy aquí. Bien. Un segundo. Te pondré de nuevo en pie. Vale, vale. Ya estoy aquí. Bien. Un segundo. Te pondré de nuevo en pie. Venga, se acabó el descanso. Te pondré en pie y a seguir trabajando. Creo... Sí, creo que estás bien. Te pondré en pie para seguir adelante. No soy médico, pero te digo que no estás muerto. Vamos, vamos a ponerte en pie y sigamos. Vale, vale. Ya estoy aquí. Bien. Un segundo. Te pondré de nuevo en pie. Creía que no podías levantarte. Tranqui, ya te tengo. Todo irá bien. Con la que te han dado y aún vives. Te vamos a llamar Jason. Con la que te han dado y aún vives. Te vamos a llamar Hércules. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Vivirás? ¿Vas a vivir? ¿Estás muy mal? ¿Cómo te va? ¡A por ellos! ¡Vamos, arriba! ¡Arriba! Todo irá bien. Te tengo. ¡Arriba! Estás bien. No tiene mala pinta. ¡Levántate! ¡A moverse! Todo saldrá bien. ¡Vamos, Francis! ¡Vamos, Bill! Te curarás, mujer. ¡Vamos, vamos! ¡Estás bien! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta, vámonos! ¡Vamos, levántate! ¡Venga, tío, levántate! ¡No hay tiempo, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, mujer, arriba! ¡Vamos, hay que levantarse! ¡Vamos, levanta! ¡Va, tío, a levantarse! ¡Arriba, vamos! Y mis colegas se reían cuando iba al campo de tiro. ¿A que ya no es tan divertido? ¡Refugio delante! ¡Ahí está el refugio! ¡Refugio! ¡Refugio ahí delante! ¡Por fin! ¡Lo logramos! ¡Prueba superada! ¡Tío sabía que llegaríamos! ¡Aquí! ¡Hola! ¡He llegado! ¡Estamos aquí! ¡Quítadmelo! 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 Perdón. Perdón. Lo siento mucho. ¡Oh, tío, perdón! Culpa mía. Asumo toda la culpa. ¡Munición! ¡Hay un botiquín! ¡Un botiquín! ¡Botiquín por aquí! ¡Botiquín aquí! ¡Granadas! ¡Molotops por aquí! ¡Molotops! ¡Bomba casera! ¡Bomba! ¡Píldoras! ¡Hay armas! ¡Armas aquí! ¡Armas! ¡Quedaos cerca! ¡Vamos! ¡Debemos estar juntos! ¡No os separéis! ¡Quedaos juntos! ¡Debemos estar juntos! ¡No os larguéis! ¡Vamos! ¡Todos dentro! ¡Dentro! ¡Vayamos dentro! ¡Tenemos que entrar! ¡Joder! ¡Coño! ¡Mierda! ¡Oh, joder! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Coño! ¡Mierda! ¡Oh, joder! ¡No me vengas con esa mierda! Me quedo el rifle. Este rifle es mío. Me llevo el rifle. Me quedo este pedazo rifle. ¡Oh, este rifle es mío! Me quedo la escopeta. Me llevo la escopeta. Cogeré la escopeta. Una escopeta. Cojo la escopeta. ¡Botiquín! Cogeré el botiquín. Un botiquín para mí. ¡Molotops! ¡Cogeré un molotov! ¡Molotops! ¡Bien! Cogeré todo lo que pueda. Unas píldoras. ¡Guau! ¡Esto es la bomba! Cogeré una bomba. ¡Oh, oh, oh! ¡Una bomba casera! Eso tiene una pinta súper cutre. Otra pistola. Puede ser útil. Me llevo otra pistola. Probaré la escopeta. Probaré la escopeta. Me llevaré el rifle. ¡Qué rifle más bonito! Cojo la metralleta. Una metralleta. Igual que en el Counter Strike. ¡Quitadme! ¡Quitadme esta cosa! ¡Mierda! ¡Quitadme! ¡Quitadme esta cosa! ¡Mierda! ¡Me está destrozando! ¡Me está destrozando! ¡Dispárale! ¡No puedo respirar! ¡Dispárale! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Sí, tío, sí! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¡Ven con mamá! ¡Ven con mamá! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Wow, tío! ¡Ten cuidado! ¡Oye, tío! ¡Ten cuidado! ¿Qué coño te pasa? ¡Ten cuidado! ¿Qué haces? Gracias. 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 Te debo una. Gracias. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias. Gracias. Te debo una buena. Muchas gracias. ¡Uh! Gracias. Eh, gracias. Gracias, colega. Tía, gracias. Gracias, maestro. ¡Aguanta! ¡Ya voy! ¡Ya voy! No te preocupes. ¡Ya voy! Gracias por sacarme de ahí. Gracias, tío. Oh, gracias, tío. Gracias. Ya creí que iba a morir en el armario. ¡Vaya! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Santa madre de Dios! ¡Joder! Esperemos aquí. Esperad. Paremos aquí. Calma, esperemos aquí. Esperad todos. Esperad, esperad. ¡Boomer! 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 Muchísimo cuidado. 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 ¡Con cuidado! Cuidado ahora. ¡Con calma! Vayamos con cuidado. 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 Vayamos con cuidado. Cuidado. ¡Hunter! 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 ¡Smoker! 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 ¡Tank! 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 ¡Witch! 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 ¡Detrás! Están detrás. ¡Gírate, tío! ¡Esa witch no aguantará quieta mucho más! ¡Deja de hacer eso! ¡La witch no aguantará quieta mucho más! ¡Para de joder a la witch! ¡Tío, no molestes a la witch! ¡La witch se levanta! Tío, van a tardar un siglo en reconstruirlo. Esto no es lo que esperaba. Pues sí, han destrozado el aeropuerto. Tío, esto está destrozado. De acuerdo, al tajo. Como eres muy de campo, te encantará este sitio. ¿Hola? ¡Listos para partir, señor! ¡Cuando quiera! Estamos listos. ¡Cuando quieras! Me parece bien. ¿Hola? La pista de aterrizaje. El metro nos llevará hasta el Hospital Mercy. El metro está a la vuelta de la esquina. La estación está ahí delante. ¡La estación! ¡A la estación! ¡Por aquí! ¡Ahí está! ¡La estación está ahí! Sigamos la línea roja. Hay que coger la línea roja norte hasta el Mercy. La línea roja lleva al Mercy. La línea está bloqueada. Las vías están bloqueadas. Busquemos otra ruta. Vale, no hay problema. Hay que salir del metro. Refugio en la Casa de Empeños. ¡A la Casa de Empeños! Creo que es por aquí. Debe de estar por aquí. Genial, podemos usar ese ascensor. Por el almacén. Nunca me acostumbraré a esto. Esto va a ser un asco. En fin, a las cloacas, pues. ¡Uuuh, Francis! Esto no va a ser muy higiénico. El Mercy debería estar sobre nosotros. ¡El hospital! ¡Al hospital! ¡El hospital! ¡Lo logramos! ¡Venga, deprisa! ¡Al ascensor! El Mercy está tras la depuradora. Ahí está el hospital. ¡Al ascensor! Deberíamos estar cerca. Seguro que está cerca. Va a ser asqueroso. ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Al ascensor! ¡Todo el mundo al ascensor! Esto no huele a hospital. ¿Intentaban salvarlos o matarlos? Te vendrá bien el ejercicio, Bill. ¡Es el ascensor! ¡Al ascensor! ¡Al ascensor! Cuidado con el borde. ¡Refugio! ¡Por aquí! Hay que encontrar el acceso al tejado. ¡Al tejado por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Al ascensor! Busquemos un acceso al tejado. El tejado es por aquí. ¡Deprisa! Encontremos la radio. Seguro que el piloto se alegra de oírnos. ¡A buscar esa radio! ¡Hay un arma gigante! ¡Mira este cañonaco! Alea y Acta East. Siempre quise disparar una de estas cosas. ¡Tío, mira qué pepino! He oído que el ejército evacuó a la gente a Riverside. Parece que podemos pasar por el otro lado. Túnel bloqueado. ¡Mierda, no hay puente! ¡Bajemos por aquí! Deben ser los desagües de Riverside. Así lo cerrarás. Hay que bajar esa plataforma. Hechos reales. En 1975, el ayuntamiento... Riverside. ¡Vamos por buen camino! ¡Cuidado! Estamos al descubierto. Podemos cruzar aquí. Ya falta poco. Hay que pasar sobre la valla. ¡Joder! Tiene que haber algún sitio que haya resistido. En esa iglesia hay luz. Riverside es una mierda. Vamos al río. Vamos al río a buscar un barco. Es un sitio bonito si ignoras al pirado y a los zombies. Por aquí se llega el río. La iglesia aún tiene luz. He oído que Riverside logró resistir. Si llegamos a Riverside, estaremos a salvo. Señor, por favor, no somos infectados. Señor, si cualquiera de nosotros la palma aquí fuera, voy a entrar a tiros y le reviento la cabeza. Ve saliendo, ya estamos. Muy bien. Sí. Vale. Sí, genial. Sí. Guay. Está bien. Cuando quieras. Eh, sin problema. Vale. Está bien. Eh, sin problema. Un placer. Ha sido un placer. No hay problema. Tío, no hay de qué. Por supuesto, tío. Vale. No me rindo. La muerte tendrá que matarme si me quiere muerto. Si caigo, seguid sin mí. Bueno, no. Mejor salvadme. Tantos años de Boy Scout para luego no aprender nada de cómo sobrevivir al apocalipsis zombie. No hay tiempo para sangrar. Mierda, pues estoy sangrando. Cuando todo vuelva a la normalidad, pienso contratar a Zoe y a Bill. Francis, a ti te voy a enseñar a leer. Ánimo, ya casi estamos. No es para tanto. Las cosas ya solo pueden mejorar. No os deprimáis. Tengo buenas vibraciones. La humanidad va a recuperarse, seguro. Ahora. ¡Gracias!